Metamos ahora la caries de la infancia temprana. La caries de la infancia temprana es la presencia de uno o más dientes cariados, cavitados o no, ausentes debido a la caries o restaurados en la dentición primaria, en niños en edad preescolar, es decir, entre el nacimiento y los primeros 71 meses de edad antes que cumplan los 6 años. Tiempo atrás se conocía como caries del biberón, pero se ha demostrado que no solo se debe al uso frecuente del biberón, con cualquier líquido azucarado natural o artificialmente como la leche, las fórmulas, el jugo de frutas y los refrescos, sino también al pecho materno cuando se está ofreciendo a libre demanda y a la utilización de las tazas entrenadoras y de los chupones endulzados. La alimentación al seno materno por sí sola no genera este tipo de caries, pero cuando se combina con la ingesta de otros azúcares, de otros alimentos y ausencia de la limpieza dental, se ha encontrado que es altamente productora de esta caries, es cariogénica. La forma como se produce la enfermedad se asocia con la existencia de una placa ecológica que contiene un grupo especial de microbios, que ante la existencia de una cantidad residual mayor de carbohidratos, favorece entonces a un desarrollo excesivo de microbios cariogénicos, eliminando a los microorganismos veninos que no toleran este tipo de ambiente. Estas bacterias fermentan los azúcares y producen ácidos especiales que afectan la integridad mineral de la superficie dental, haciendo los poros del esmalte más grandes y cambiando la consistencia a una consistencia más suave. Por los poros empieza a entrar el ácido a la parte interior del esmalte dental, afectando así entonces su estructura y liberando ahora las sales de calcio y fósforo que en su acumulación inicial pueden limitar a la entrada de más ácido. Y de igual forma, la saliva puede nulificar la capacidad ácida de la sustancia formada por las bacterias, pero al paso del tiempo estos factores protectores ya no son suficientes y el ácido va a seguir entrando a la parte interior del esmalte, causando en ese momento la aparición de una mancha blanca por la desmineralización que al avanzar produce la destrucción interna del esmalte, formando una cavidad en su interior y sin falta de atención, el daño va a continuar hasta destruir la pieza. Bajo esta condición, la caries puede manifestarse con lesiones normalmente progresivas, que si no se tratan, aumentarán de tamaño progresando hacia la pulpa dentaria, dando como resultado inflamación, dolor y finalmente necrosis o oscurecimiento con pide de la vitalidad del diente. Pero a su vez, la caries no es un simple proceso que tenga una sola dirección de desmineralización, sino que puede ser también cíclico alternando periodos de desmineralización con periodos de remineralización, lo que posibilita la reparación y también la prevención. El riesgo de este tipo de caries también puede ser determinado por defectos del desarrollo del esmalte que esté en forma persistente, que se conoce como hipoplasias, que son condiciones deficientes en el desarrollo del esmalte dental, establecido por factores durante el embarazo, como algunas enfermedades o bien deficiencia de nutrientes específicos que haya tenido la madre durante el embarazo. Así, la prevención empieza con la intervención durante los periodos prenatal y perinatal. Se debe detectar en los padres si hay presencia de caries o factores asociados para establecer su prevención, tomando en cuenta que normalmente las bacterias cariogénicas se pueden transmitir de un familiar a otro. Se les debe indicar a las mujeres mejorar su nutrición durante los últimos tres meses de su embarazo y la alimentación del niño durante su primer año de vida, ya que es el periodo durante el cual el esmalte madura para así evitar posibles hipoplasias. Esta caries en forma adicional también tiene implicaciones en el estado general de la salud de los niños, ya que crecen a un menor ritmo que los niños que están libres de caries. Algunos niños pueden estar por debajo de su peso debido a problemas asociados a la ingesta de los alimentos, entre ellos obviamente la existencia del dolor. Por los cuadros recurrentes y las limitaciones, se podrá causar la pérdida de días escolares y aumento de días con actividad restringida, dificultades en el aprendizaje, disminución en la calidad de vida relacionada con la salud bucal. Además, existe el riesgo de desarrollar nuevas lesiones cariosas tanto en la dentición primaria como en la permanente y ser un foco potencial para otro tipo de infecciones que por continuidad pueden causar un internamiento hospitalario por un pronóstico incierto cuando afectan otro tipo de estructuras que son importantes o significativas. La mayoría de los estudios estadísticos establecen que la caries en los menores de 6 años tiene una prevalencia promedio del 90%. Afecta a la población general, pero es 32 veces más probable en niños con nivel socioeconómico bajo. También aumenta el riesgo cuando las madres tienen un nivel educativo bajo y cuando consumen alimentos con exceso o con azúcar, sencillamente. Estas caries inicialmente se desarrollan en superficies lisas en rápida evolución. El esmalte de los dientes transitorios tiene un grosor y una calcificación menor que el de los dientes permanentes, lo cual va a favorecer al rápido avance de sus lesiones. Los dos incisivos centrales superiores son las piezas más afectadas porque son los primeros en brotar, además de estar más expuestos a los azúcares de la leche o de los alimentos, ya que el flujo de saliva alrededor de estos dientes es mucho menor, considerando la gravedad por la postura corporal y su ubicación muy alejada de las glándulas salivales. Además de la falta de desarrollo de la musculatura labial que favorece la evaporación, más rápida la saliva que pudiera realizar su función benéfica en esas piezas dentales. La forma de reconocer esta alteración presente es identificando la lesión como una mancha blanca o su estadio de cavidad ya formado. En inicio aparece como una mancha blanca de apariencia de gis tomando forma de media luna o de tipo semicircular, siguiendo la forma del margen de la encía con una superficie intacta donde la lesión debajo de la superficie es reversible. En especial, los dientes centrales superiores tienen aspecto simétrico, por lo que es conveniente revisar al niño, levantando el labio superior del bebé al menos una vez al mes para buscar este tipo de alteración. Se pueden confundir en otro lugar con calcificación defectuosa del desarrollo que justifica y ya sea valorado por el especialista en odontopediatría. Con la pérdida de minerales por debajo del esmalte ante la persistencia del ácido, la superficie se rompe o se cavita y ya la lesión no puede ser revertida afectándose entonces así la dentina, la pulpa y el nervio que deben ser tratados para evitar el dolor y otro tipo de complicaciones. Si la lesión sigue progresando, se pueden perder grandes sales del diente. Las lesiones activas cavitadas son generalmente de color café dorado, mientras que las que han estado más tiempo son más oscuras y en ocasiones casi negras por toda la cantidad de tejido muerto que tienen en su interior y sin progreso. Las fisuras son difíciles de reconocer en la caries, por lo que cualquier decoloración que llegue a tener o irregularidad en el esmalte debe justificar la evaluación por el odontopediatra de preferencia. Las medidas preventivas son múltiples y deben de realizarse desde etapas muy tempranas. El factor clave es el hábito de la higiene oral diaria. Mientras más temprano se inicie, es menor la posibilidad de caries, señalando siempre que es responsabilidad de los padres o los cuidadores de la atención del niño hasta que él pueda adquirir su habilidad de tipo motor y lo pueda llevar a cabo por su propia cuenta. Se comienza por controlar el desarrollo de las bacterias cariogénicas con la limpieza de las encías desde el nacimiento una vez al día, aprovechando el momento del baño, utilizando una gasita húmeda o un dedal de silicona para limpiar las encías, la lengua, el interior de las mejillas y el paladar. Evitar el contacto con saliva de otros mediante besos, hablar de cerca, con la tos, con estornudos, con soplarle a su comida y con compartir cubiertos. Ya con el brote del primer diente alrededor de los seis meses se tiene que realizar aseo dos veces al día por lo menos, en la mañana y sobre todo por la noche con una gasa o cepillo, empleando pasta dental de mil partes por millón de flúor. Los niños de cero a tres años deben emplear su pasta en una cantidad equivalente al tamaño de un grano de arroz. Cuando hayan salido las piezas molares, se deberá de pasar el hilo dental por la zona de contacto entre ellas antes de irse a dormir. Puede usarse un hilo dental con cera o como otra alternativa utilizar los posicionadores de hilos, los flúzers. Por evaluación inicial de cada niño, el odontopediatra establecerá la necesidad de aplicación tópica de flúor y a partir de los tres años también la concentración adecuada de flúor en su pasta que ya modificará la cantidad al equivalente al tamaño de un chicha o de un guisante. El cepillado dental debe ser siempre realizado por un adulto. Evitar cepillos de tipo electrónico y el enjuague inmediato. Se recomienda hacer solamente tres comidas al día y evitar otros consumos de forma frecuente ya que eso no permite la acción protectora de la saliva por periodos mucho más largos. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Si en un dado caso tiene usted alguna pregunta que llegará a considerar puede planteársela a su médico en su próxima consulta o de preferencia también con su odontopediatra para que nuevamente acude a realizarse una evaluación desde el momento en el que ya empiezan a brotar esas piezas dentales para empezarlas a cuidar de una forma temprana. Los invitamos a que si tienen ustedes interés de poder compartir este enlace háganlo a través de sus redes sociales inviten a sus conocidos y familiares que estén interesados en estos temas de pediatría a que se suscriban a nuestra página que activen el botón de notificaciones para recibir la información de cuando se publican nuevos videos y que además contamos con enlaces que nuevamente los pueden llevar al blog donde ya está toda la información para todas las dudas que lleguen a tener en relación a cuidados de niños y por otra parte nuevamente los enlaces con los cuales puede llegar a adquirir los libros en su versión electrónica o tanto física. Solo me resta agradecer el interés que ha mostrado y esperamos contar con su atención en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.